Dice, pregúntame ni siquiera, si tú eres la que estás poniendo pena. Si me preguntaras a mí por un deseo, te diría claro que es lo que prefiero. Porque yo sé que te gustó, te gustó, lo que yo te hice te gustó, te gustó. Aunque tú no lo dices te gustó, a mí también me gustó, ya somos dos. Te gustó, te gustó, lo que yo te hice te gustó, te gustó. Aunque tú no lo dices te gustó, a mí también me gustó, ya somos dos. Lo que tú no te imaginas es que siempre fui tú a tu vecina. Pero es que tú no te coordinas, por eso con ella tuve que ir pa' encima. Que tú con todo rimas, eres la uña y yo la lima. Hasta el fondo no hay costina. Tú eres mi natacha y yo tu pina, ay yo tu pina, mama. Dice, pregúntame ni siquiera, si tú eres la que estás poniendo pena. Si me preguntarán por un deseo, te diría claro que es lo que prefiero. Porque yo sé que te gustó, te gustó, lo que yo te hice te gustó, te gustó. Aunque tú no lo dices te gustó, a mí también me gustó, ya somos dos. Te gustó, te gustó, lo que yo te hice te gustó, te gustó. Aunque tú no lo dices te gustó, a mí también me gustó, ya somos dos. Estoy pa' repartir, ven pa' que te lleves tú la mejor parte. Reparte, reparte. Estoy pa' repartir, ven pa' que te lleves tú la mejor parte. Reparte, reparte, ven pa' que te lleves tú la mejor parte. Reparte, reparte, ven pa' que te lleves tú la mejor parte. Reparte, reparte, ven pa' que te lleves tú la mejor parte.